Nosotros estamos en espera de que llegue el insumo, el insumo ya está comprado, está en los almacenes en Ciudad de México y estamos esperando la distribución de los mismos. Hay una empresa contratada por el gobierno federal para hacer la distribución de todos los insumos en las diferentes delegaciones. Entonces nosotros estamos esperando, cuando es algún medicamento urgente, cuando es una situación crítica, estamos haciendo o bien traspasos entre unidades, si alguno de los hospitales lo requiere y no tiene, pero el otro hospital tiene, hacemos traspasos entre unidades o bien hacemos compras emergentes de lo que se vaya a necesitar para el día, para dos, tres días, en tanto llega. ¿Qué medicamentos o qué insumos hacen falta? Es muy variado, sí, y esto va cambiando de día a día. ¿Por qué? Porque está llegando, casi todos los días está llegando algo, pero va llegando una parte, luego llega otra parte y entonces lo que estamos trabajando nosotros es ir surtiendo, distribuyendo, pues conforme nos va llegando de México. O sea, hoy puede escucharse que fue insulina, mañana puede escucharse que fue algún medicamento para la presión arterial, es muy variable, va cambiando de día a día. Esta situación es a partir de enero, ha sido más crítico, son los contratos que fincó el gobierno federal para este año y que donde ha tenido problemas no es tanto en la dotación de medicamentos, sino en la distribución de los medicamentos.